Es la nota más dulce de este programa de Simplemente Corrientes y la presentamos desde Panambí. Las Pascuas vienen muy ligadas a los huevos de chocolate y mientras disfruta estas imágenes, queremos contarles esta linda historia desde Panambí. Ofrecer huevos en Pascuas es una tradición que se remonta a varios siglos atrás. Según algunas fuentes, la costumbre de regalarlos tiene su origen en el siglo IV. En aquella época la iglesia no aconsejaba el consumo de huevos durante la cuaresma, de tal forma que no quedaba más remedio que guardarlos. Es así que el domingo de resurrección se convertía en la fecha señalada y qué mejor que compartir o regalar los huevos que no se habían consumido durante la cuaresma. De esta forma fue naciendo la costumbre. Ofrecer una cesta de huevos frescos era sin duda un magnífico detalle, pero si además los huevos se coloreaban o se pintaban, se convertían en un auténtico regalo. A partir del siglo XVIII, cuando la industria chocolatera consigue avances importantes en el manejo y tratamiento del chocolate, se empiezan a vaciar los huevos frescos y a rellenarlos con chocolate. En Panambí esta tradición se cumple desde sus orígenes, con opciones amplias y variadas, realizadas en coberturas chocolate en sus versiones semiamargo, blanco y con leche. Quienes prefieran algo más exclusivo, solicitando con anticipación personalizan los huevos. Hay buquete de pascuas que incluyen peluches y huevos artesanales. Aparentemente el origen de las roscas se remonta al año 476, cuando un rey bárbaro había sitiado la ciudad de Pavia. En ese lugar un humilde pastelero preparó un postre con forma de paloma para la Pascua, símbolo de paz y amor, y se lo regaló al monarca que conmovido levantó el sitio de la ciudad y liberó a la población. Con el correr del tiempo fue cambiando la forma del postre hasta llegar a la rosca tan conocida que representa con un anillo el amor y la amistad que unen los pueblos. De frutas con pastas de almendras, hojaldre, mousse de chocolate y crema chantilly con castañas forman parte de la propuesta de Panambi. Finalmente le contamos que los días jueves, viernes y sábado de Semana Santa puede solicitar el menú de vigilia con especialidades de pescados y verduras que bien vale la pena probar. Puede hacer el pedido llamando al 4-4272-10, tiene en servicio de delivery, o si prefiere visitarlos en su local de calle Córdoba, 936. ¡Suscríbete al canal!